Empresarios de las cuatro líneas de transporte público que operan en la capital del estado rechazaron dar marcha atrás al incremento tarifario que dejó el precio del pasaje en siete pesos e indicaron que la autorización de la nueva tarifa no implica la renovación de la flotilla. Tras solicitar la intervención de la secretaria general de gobierno, en conferencia de prensa la presidenta del Consejo Administrativo de Choferes del Sur y Tugdosa, Alejandra Gómez Candiani, así como el presidente administrativo de Transportes Urbanos y Suburbanos de Guelatao, Erasmo Medina Ángeles, indicaron que es totalmente inviable un incremento de un peso propuesto por la coordinación del transporte Lacotran porque los gastos de operación superan los ingresos. Por ello indicó que irán a la mesa de negociación, sosteniendo el planteamiento de siete pesos y la permanencia de más de 900 unidades que conforman el pulpo camionero. En tanto calificaron como un capricho propio del titular de Lacotran, Gonzalo Ruiz Cerón, el cierre del diálogo. Se cerró por su ineptitud, indicaron. Con imágenes e información de Nahum Villavicencio, reportó para Realidad, Roberto Vázquez.